Yo he visto para mí que es el libro, lo que yo he visto es lo que mejor analiza la melodía de todas las cosas que yo he visto, por lo menos yo, que yo he visto. Sí, es un análisis bastante detallado teniendo en cuenta las notas, la duración de sus notas y no tanto el tiempo en el que aparecen, ¿verdad? Claro. Bueno, aquí no sé si está viendo la pantalla, sí la está viendo, ¿verdad? Sí, cómo no. Es que no sé si se salió. Bueno, pues aquí no hay duda en este mid, vamos a considerarla, aunque sea una nota corta, vamos a considerarla como una nota del acorde, la tercera. Sí, claro, 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 sí. Tercera mayor del acorde. Entonces no hay mucho problema. Esto también, el siguiente mi, para ver qué hacemos con el resostenido, pues el resostenido, pues obviamente es una nota corta, entonces entra automáticamente, o bueno, por consiguiente, entra como nota secundaria. Secundaria cromática. Traumática, exactamente. Entonces aquí esto será una C. Correcto. Aquí no hay, no habría un doble análisis, porque es muy evidente que se sale de la escala. Y además es un semitono. Es un semitono hacia la siguiente nota. Entonces no hay, no hay otra, no hay de otra. Es una nota cromática, secundaria cromática. En los siguientes acordes, pues tenemos do sostenido, fa sostenido y si menor. O sea, hay una especie de cadencia hacia si menor. Lo sostenido. Lo aquí. ¿Verdad? Lo fa sostenido. Y si menor, siete. Entonces, hay que tener en cuenta la escala en general de todos estos acordes. O sea, este puede tener una escala, sí, y ese también, y ese también, pero en música, sobre todo en improvisación y ese tipo de cosas, uno considera las frases, hacia dónde te mueves, cuál es la cadencia, cuál es la dominante, cuál es la subdominante. Y en ese sentido, haces las melodías de acuerdo a la escala que resulte en general en esos dos compases, que sería la escala de si menor, la escala de si menor, una escala de menor. Correcto. Fa y dos sostenido. Exacto. Exacto. Entonces, bueno, aquí este, el cifrado, como quieran, nos indica aquí que es la... Que es la fundamental del acorde. Así es. Después viene el re, bien. Ahí yo le voy a decir lo que yo puse. El re va para mí, que es la tercera del acorde. Así es. Yo lo consideré, en una nota pequeña, lo considero como una nota secundaria. Exacto. Muy bien. Yo le puse diatónica, bien. ¿Qué pasa ahí? Que yo, ahí no sé, yo le puse como si fuera una novena. Ok. Es un análisis correcto, no sé. Cuando son diatónicas, yo prefiero estar dentro de la octava. Cuando son diatónicas, ¿usted prefiere qué? Que sean clasificadas como dentro de la octava. Ah, perfecto. Y para, de esa manera, nos vamos a una diferenciación más clara, espero, que así sea, que sea un poco más clara la diferencia entre diatónicas y... Diatónicas. Perfecto. Sí, porque si nos regresamos acá al compás anterior, en el fa sostenido, pues ahí vemos, ahí qué hubiéramos hecho. Si hubiera sido sostenido cuarto, quizás pudiera no ser muy claro, ¿no? O sea, estamos hablando de tensión, es una tensión arriba de la séptima del acorde, en una nota principal, una nota larga. Pero aquí no se genera una tensión realmente tan fuerte. O sea, aunque sea una nota disonante al acorde, pero es una nota corta, una nota de paso que se aproxima a la siguiente nota, resuelve al siguiente tiempo. Entonces, no voy a poner novena, sino segunda. Perfecto. Y así es. Después vamos para un mi, que es del acorde. Y ahí viene el acorde fa sostenido séptima. Es un acorde dominante, ¿no? No hay letra m, no es menor. Es fa sostenido séptima, acá para decir menor, pa. Exactamente. Tenemos fa como primer grado, el mi como séptima bebol. Y entonces, ahí viene el re sostenido, que es donde a mí se me parte el corazón. Porque va para un mi, el mi no es nota del acorde de si menor. Bueno. he he he